Querida comunidad educativa, el día de hoy vamos a ver la importancia del uso y manejo de los extintores en las instituciones educativas. El agua presurizada es básicamente para el uso de fuegos de tipo A en materiales de madera, papel, plástico, etc. El segundo, que es polvo químico seco, que puede ser utilizado en los tipos A, B y C. Bueno, lo que va a hacer es evacuar el oxígeno para que solamente quede, digamos, la temperatura y se elimine el fuego. Y el tercero, que va a ser, digamos, un gas carbónico que se va a utilizar básicamente en lo que es aulas de innovación, computadoras o en equipos energizados que nos hace el tipo C. Lo primero que tenemos que hacer es, en cualquiera de los tres casos, es retirar el precinto de seguridad. Luego de eso, esta argolla la retiramos, cargamos el extintor desde la manija de acarreo, cogemos el pitón desde la boquilla, apuntamos a la base del fuego y hacemos un barrido. Percutando, hacemos un barrido. Tenemos que tener la certeza de que la puerta esté a nuestras espaldas para poder evacuar. El tema es de que esto va a hacer de que el oxígeno se evacúe del ambiente, haciendo que no haya un componente elemental para que existe el fuego. En consecuencia, también puede afectarnos a nosotros por la falta de oxígeno en el ambiente cerrado. Cuando estamos nosotros a campo abierto, en una parte externa, lo que tenemos que hacer es, digamos, ir a favor del viento. Quiere decir, hacia donde está soplando el viento, para que nos pueda, digamos, apoyar en el sentido de que cuando nosotros percutamos el polvo químico seco, esto también se expanda mucho más, ¿no? Y no en contra, ¿por qué? Porque si viese en contra, el humo va a impedir que nosotros nos acercamos al fuego. Y cuando nos retiramos después de utilizar un extintor, debemos de retirarnos siempre dando la cara al lugar donde hemos trabajado. Nunca darle la espalda a un foco que ya ha sido sofocado por el extintor. Cabe recalcar de que el uso de los extintores es básicamente cuando nosotros tenemos fuego, más no un incendio. ¿Y cuál es la diferencia? Es que el fuego nosotros podemos controlarlo. Pero cuando esto ya crece desmedidamente que es un fuego que está fuera de control, eso es un incendio. Y en este caso no podemos utilizar estos equipos para poder sofocar o hacer un amago de incendio. Por una medida de prevención, ¿no? En una escuela, como cualquier otro lugar, hay factores de riesgo. Tenemos y contamos con extintores en esta institución educativa, ¿no? Sobre todo, y acá lo que nos interesa es salvaguardar la vida de los estudiantes. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.